3 Hace las 13 años Se llama Dalí Ella es dueña de la tarima Ella dormida la tarima Quiere ser reina de la temporada playera Tiene todas las condiciones para ser reina Así que ustedes ahora deben vivir Se mueve De izquierda a derecha Ella conquista nuestros corazones Y los corazones de todo vincent Gracias Y ahí no más muchacha Ya Tú también Dores Dores tiene 17 años Ella apunta a ser reina De esta temporada Mucho eco Será la primera reina La que marca historia Sus hijos preguntarán Mamá ¿Cuál fue la primera reina de la temporada playera? ¿Dónde está la barra de Daniela? Espera un rato 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 ¿Era moneda o un billete? ¿Qué fue lo que cogió? ¿Qué fue lo que cogió? Vamos a medias ¿Qué fue lo que agarró de ahí? Mostrar lo que terminó ¿Cuál fue la primera reina de la temporada? ¿Cuál fue la primera reina de la temporada? Maivelo Muchachita Vamos de nuevo Haga ese paso que visa A ver Por favor Póngale DJ Yo quiero ver ese paso A ver si lo hacemos Póngale DJ Póngale DJ Igualito, igualito Olvídalo Son 12 años más que tengo A ver, vamos con nuestra cuarta Candidata, ella es Yali Ahí está Por favor, Yali Ella luce un calzado maravilloso Yali quiere ser el reino De la temporada playera Yali se hizo un peinado En el cual Tu caballera pide perdón Yali, ¿cuántos años tienes? 20 años, Yali ¿Hay uno más? ¿Nada más? Ok, nada más Y ahora se viene Nuestra cinta candidata Se llama Milena Milena También una posible Reina de la temporada playera Mostrando la belleza que ella viste Apenas 16 años Con un maravilloso color de ojos Ella también puede ser nuestra Fue Que mujer es fan bella, la verdad Que tú la vas a responder Primera pregunta Para Darius ¿Cuál es la capital De Luxemburgo? No, mentira Yo sé Perdón Solamente la pregunta es ¿Por qué ¿Por qué Vinces es tan bonita? Bueno, este Vinces es tan bonito Porque a veces tiene muchos Porque tiene No, no, no Espera Oye Oye Aguántate un rato Pero mira 10 días 13 años Te parabas acá No, no Mira, allá viejota Y no quería venir Sí, así Así Vamos ¿Por qué Vinces? ¿Por qué te gusta tanto Vinces? Solo dímelo Me gusta por su cultura Y por la gente Que es muy alegre Y amor Muchas gracias Un fuerte aplauso Por la gente Que es muy alegre Yo coincido mucho Como a Darius La gente y la cultura Muy lindo Vamos con la segunda pregunta Para nuestra segunda candidata Doris Segunda candidata Doris Doris ¿Qué es lo que más puedes destacar De Vinces? Bueno Me gustan las fiestas Proclóricas que hace Vinces Por todos nosotros Y nosotros somos Los que tenemos Vinces Con la gente muy amable Y cariñosas conmigo La gente muy amable Y cariñosas También con el día Contigo Doris Perfecto Tercera candidata Tercera candidata Tercera candidata ¿Qué me recomienda Visitar en Vinces? La gente a las playas Están lindas Muchos visitantes Y turistas Podemos disfrutar El río Y nuestros platos típicos Y si bien Hablan bonito Les voy a enseñar Podemos visitar Muchas playas Y también los platos típicos Que hasta ahora No me han hecho probar Ni un plato típico Los de Vinces No me han hecho probar Ni un platito De nada ¿Qué puedo comer? ¿Qué puedo comer? ¿Por qué nunca dejarías Vinces? Primeramente Una de las tardes A nuestro alcalde Por hacer Que venga A la ciudad Que le contestó Si preguntan No dejaría No dejaría De mirar Tan brindos Pero estamos rodeados De esta gente Hermosa Tenemos turismo A la ciudad De semana De gata Que es muy importante Y lo más importante Que viva Que tiene gente Unión importante Unión importante Unión importante Venga otra vez Venga Venga Que la ha dejado Pero Efraín lo tiene Sincronizado ¿Estás casada? ¿Por qué? ¿Tienes novio? No ¿Por qué lo dudaste? ¿Por qué lo dudaste? Porque estamos peleados Ahorita ¿Está aquí él? ¿Está? Sí, está aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Haz a la mano Acá está el enamorado El concejal Johnny Vergara Dice que es el enamorado Ahí está ¿Está bravo? ¿Está bravo? ¿Por qué está aquí? La miseria es bien parada Si no tiene niña De casa para nada Ya Gracias mi amor Ya no podemos ser novios Fueron estar aquí Afuera te espera Dice Efraín No, ya Tranquilo Qué chévere Véngase Milena Por eso Dije mío ¿Por qué me dormí? Milena 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 Son muchas cosas que te gustan La gente La cultura El pueblo Todo Todo te gusta ¿Y qué tal si le preguntamos ¿Y qué tal son los hombres de Vinci? Hay de todos ¿Son guapos? Hay de todos Ah, nunca son Gracias Hay de todos Es verdad Bueno pues Ya tienen a su favorita Ya tienen Vamos a elegir de una vez Hay tres lugares Así que Lo hacemos por aplauso Por aplauso Señor alcalde Señores concejales Ustedes estén atentos Para que ustedes dejen el veredicto ¿Quién tiene más aplauso? Lo vamos a hacer por elección popular De un aplauso A ver Invitemos entonces Efraín a la número uno Perfecto Candidato número uno Odalis Un fuerte aplauso A ver que se escuche Está como que bajito Pero Está ganando ahorita Va ganando Va ganando Hasta ahorita va ganando Y lo bueno es que tienes Muchos años Para volver a participar Muchos años Gracias Se viene Aplausos para la candidata Número dos ¿Quiénes son? La familia La familia ¿Cuántos se ven? Oigan ¿Cómo se reproducen ustedes Si no hay ningún solo hombre ahí? Son las mujeres ¿Y los hombres de dónde se quedaron? En la casa lavando En la casa lavando Sí Sí Muy bien Gracias mi amor Vamos con la tercera Candidata Un fuerte aplauso para ella Pero fuerte No vino ni la familia No vino ni la familia ¿Y ahora qué son? ¿Por qué viniste? A ver La última vez que vienes a estas fiestas solitas Tienes que venir con un grupo de amigas Como lo hizo ella O con toda la familia Ahí está ¿Y qué esperas para aplaudirte? Vamos a ver de nuevo Aplausos para la candidata Número tres Gracias por colaborar A ver si me la traen para acá A la niña ¿Qué pasó? Tenemos una niñita extraviada Por favor A ver por favor Esta niña se extravió Mamá La mami o el papi Por favor ¿Dónde está? Si no aparece en 10 minutos La vendemos A ver si Ya no Ya no aparece la nami ¿Cómo se llama la mami? ¿Dónde está la mami? Señálenme dónde estaba No sé ¿Cómo se llama la mamá? No sé ¿Cómo te llamas tú? No sé No sé Venga Venga Le doy un besito No sé No sé No sé No sé No sé Aquí parece que la conocen las niñas ¿Cómo se llama? Maeli Maeli se llama Maeli ¿Y la mamá cómo se llama? Eli Señora Eli Por favor No descuide a la niña ¿Dónde está Doña Eli? Mira No estoy ya bronciendo Se pasa el aire No Bueno Usted es la reina Por ahora de aquí Ahí por favor Señores de De la seguridad Por favor Del municipio Que tengan a la niña Hasta que nosotros Podamos proseguir Que Bombón Se nos quiere Se nos quiere derretir De Bombón Por favor Ya Bombón No cree en ese Bombón Tienes papá Papá desconsiderado Vamos con la candidata Número Cuatro Y hay una anécdota que hay que contarla ya mismo Después que gane No, no gane Vamos, vamos Y se va a llevar una table Dice el novio ¿Estaba bravo? La cuento, la cuento Rapidito El novio Ha venido imprevisto La chica le ha dicho que ella no iba a venir Y la encuentra aquí y la quiere bajar Y está bravísimo Que la quiere bajar Ahora le digo ya llévate La dice el no porque está ganando Y me va a llevar a la table y yo Está contentísimo el aire Tócame si quieres una canción Que signifique este momento ¿Pero por qué le dijiste que me iba a venir? Ven acá Ven Ven acá Ven No se mienta el novio ¿Por qué le dijiste que me ibas a venir? Él sabe que yo estaba aquí Él sí está bien ¿Pero por qué piensa que no? No, lo que pasa es que dice que me estaba llamando Y no sé de qué estaba en la tabina Oiga, pero aquí hay doble mentira, Efraín Vean acá el novio Hay doble mentira, Efraín ¿Qué pasa el novio? Pásate, desgraciado Pásate, pásate, pásate Pásate Venga, venga, venga Nos vamos a ayudar a reconciliarse Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, está hermano Venga, venga, venga Venga, viene contentísimo el novio Ahí nos vamos a ayudar a reconciliarse Es que así son, hermano Y nos mienten Y después cada uno nos dicen Pero mi amor, si tú sabías cuando no ¿Qué te dijo ella? No, él sí me dijo que no estaba aquí Entonces, ¿qué joder? Ya acá Ya cambió, ya cambió ¿Pero qué te molestó? ¿Que hayas subido a la tarima? No, no, para nada Ah, ya, perfecto Yo sí sé que le molestó, Efraín Yo sí sé que tú bailaste con ella Estaba bravísimo Hermano, créeme que ni las demás no le gustan No, o sea O sea, no, sí No, no, pero tú me entiendes, brother ¿Sabes qué? ¿Sigues bravo con ella? Venga, venga, venga Vamos a ver, vamos a ver esa reconciliación Vamos a ver esa reconciliación Y fue una tarde así que en Vimces En aquella temporada que ayer Mi papá y mi mamá se pelearon Cuenta un niño la historia Pero gracias al alcalde Villasagua Mis papás pudieron reconciliarse Y esa misma noche me tuvieron a mí Con un beso sólido y cálido Mis papás se hicieron de abuela O la besas o la beso yo Y así fue como la historia de amor Ahí está Gracias Gracias Flaco, asegura tu tablet, Flaco Que es tuya, es tuya la tablet Eso sí, la tablet es tuya también Es tu tablet Muy bien, candidato número 5 Por favor, con un fuerte aplauso La número 5 Dime que no tienes novio tú No ¿Cuántas veces tienes? Ok Fuerte aplauso por favor para la quinta candidata Quizás como que Es que también tenías que hacer una historia Como la hizo ella Hacer una historia Inventarte un novia Y que se ponía bravo Y que se ponía bravo Y ya Bueno pues yo creo que está hablado Ya la ganadora Tenemos tres cintas Tres cintas Entonces pasemos las tres primeras Las de más votación Perfecto Señor alcalde Dime de la 1 al 5 ¿Cuáles son? A ver por favor Otra vez, otra vez Aplauso para la número 1 A ver bien fuerte Pero dame un pasito un poquito más acá Para que la gente sepa La número 1 Un nuevo aplauso Aplauso la número 2 Aplauso la número 3 Ay Daniela No venga sola Yo no más Aplauso la número 4 Y aplauso la número 5 Y el premio va así Segundo lugar Ya tenemos Doris Y el tercer lugar Va para Véngase para acá por favor Odalis Odalis Un fuerte aplauso Y un fuerte aplauso Para la número 5 No sé cuál está peor A ubicar la cinta por favor Un fuerte aplauso Para la reina de la temporada Plaviera 2014 Vinces En segundo lugar También tenemos Hacemos entrega La vicealcaldesa Hacemos entrega De la cinta A la señorita Turismo Perfecto El tercer lugar Va a ubicar El señor concejal Johnny Vergara Por favor Algunas palabritas De la reina Oye Vengo para acá Venga Saben que es la primera reina ¿No? ¿Quién está consciente de eso? Va la gente a hablar Porque el próximo año Estoy seguro Esto va a ser un evento Mucho más grande Vamos a llenar toda la playa Y van a decir ¿Cuánto es la primera reina? Y van a decir La lista ¿Qué tiene que decir? Muchísimas gracias Por haberme apoyado A mis amigos Que están aquí Y 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 que están aquí Vacaciones Por el día de mañana No No hay vacaciones El día de mañana Bueno Muchas gracias A ti Otra vez Gracias Alcalde Vamos a tomarnos Unas fotos Y se prendió la fiesta Esta es mi tierra Vinces París de América Paraíso turístico internacional Allá nos vemos Adiós 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 Adiós